Bien, mucha atención, vamos a iniciar hoy con información de último minuto. Tiene que ver con lo que está ocurriendo en uno de los municipios aledaños a la capital guatemalteca. Personas con síntomas de intoxicación se reportan en jurisdicción de Villacanales. La emergencia está siendo atendida por los bomberos voluntarios. Y esto precisamente ha ocurrido en Aldea Chichimecas, como le decimos. El dato que nos llega a nuestra sala de redacción, se habla de 12 personas intoxicadas por una fuga de gas acetileno. Atención porque esto está ocurriendo en Vía Canales. Por supuesto, el equipo periodístico de TN Todo Noticias se está trasladando ya al lugar para obtener más datos de lo que está pasando en ese lugar. Los bomberos voluntarios han llegado a atender la emergencia. Las primeras personas ya fueron atendidas en el lugar de los hechos y de inmediato trasladadas a la emergencia del Hospital Roosevelt. Allí tiene usted las imágenes de una de las unidades de los bomberos voluntarios justamente trasladando a estas personas con síntomas de intoxicación. Importante, amigo televidente, recordar. Y por eso le mostramos estas imágenes también. Dar el paso, ceder el paso siempre cuando usted escuche una unidad de cualquier tipo de bombero. Ya sea bomberos municipales, departamentales o bien voluntarios. Si usted los escucha con sirena abierta, por favor, ceder el paso de inmediato. Los segundos que usted tarde o los minutos que usted tarde en cederles el paso podrían representar la diferencia entre la vida y la muerte para las personas que están siendo llevadas en las unidades respectivas. En este caso, las personas con síntomas de intoxicación por la fuga de gas de inmediato reciben los primeros auxilios en el lugar de los hechos jurisdicción de Villacanales. Los bomberos voluntarios tienen equipo necesario para atender este tipo de emergencias, ofrecerle los primeros auxilios a las víctimas. Y de inmediato lo que procede es llevarlas a un centro asistencial. En este caso, el hospital más cercano, el Hospital Roosevelt, en la zona 11 de la capital guatemalteca. Así que ya está preparándose nuestra compañera Mibol Saucedo, que se está trasladando a ese lugar para obtener más detalles. Y por supuesto, ya se lo decíamos, los bomberos voluntarios han acudido a atender la emergencia y han considerado el traslado a varias personas hacia el Hospital Roosevelt. Mucha atención, porque esto está ocurriendo en Aldea Chichimeca. Se habla de 12 personas intoxicadas por la fuga de gas de acetileno. Importante información que se genera de último minuto. Usted la tiene como siempre acá en TN Todo Noticias. Se habla preliminarmente de una cifra de más de 20 personas que habrían resultado con síntomas de intoxicación por la fuga de este gas. Sin embargo, es una información que estamos tratando de corroborar. Ya tenemos la comunicación con los bomberos voluntarios que están atendiendo la emergencia. Esto es información en desarrollo. De inmediato, movilizamos a uno de nuestros equipos periodísticos también a la emergencia del Hospital Roosevelt para tener las imágenes de la llegada de las personas con síntomas de intoxicación. Y por supuesto, en poco tiempo esperamos tener también ya la versión de los médicos de turno del hospital en mención. Hay que recordar que cuando se habla de este tipo de fuga es importante la atención inmediata. Lo prehospitalario ya ocurrió por parte de los bomberos voluntarios. Sin embargo, el seguimiento y el tratamiento para poner a salvo a estas personas, hablamos de más de 20 personas, repito, de manera preliminar. Eso ya es responsabilidad de los médicos que los van a recibir y los están recibiendo, de hecho, en la emergencia del hospital más importante de nuestro país. Y en eso precisamente hay que hacer énfasis, Alan. Tú justamente mencionas, la cifra ha cambiado. Hace algunos instantes hablábamos de 12 personas y ahora el dato que llega a nuestra sala de redacción se está comentando de 26 personas que han sufrido la intoxicación por una fuga de gas de acetileno y la emergencia se presenta en la aldea Chichimecas, allá en Villacanales. Por supuesto, los bomberos voluntarios siempre hacen el trabajo respectivo, han llegado al lugar a atender rápidamente y a brindarle los servicios de los primeros auxilios, pero definitivamente necesitarán un tratamiento adecuado, un tratamiento profesional y por eso es que han sido trasladados hacia el hospital Roosevelt. Por supuesto, TNTO Noticias siempre en busca de más datos, de más información, ya ha enviado a nuestra compañera Mabel Saucedo, que precisamente está en el hospital Roosevelt enviando el ingreso de estos pacientes. Adelante, Mabel, escuchamos su reporte. Diana y Alan, muy buenas tardes en Estudios Amigos Televidentes y efectivamente masiva pues fue la afectación de una fuga de gas de acetileno en Chichimecas. Esto hasta el momento ha provocado que 20 personas sean ingresadas hacia la emergencia del hospital Roosevelt por los bomberos voluntarios. Entonces, ellos llegaron específicamente a este lugar, aparentemente un hombre estaba trabajando con un cilindro. ¿Cuándo hubo una fuga de este gas que funciona para poder hacer algún tipo de trabajo pesado? En este caso, pues los bomberos voluntarios nos explican. Ellos sí llegaron hacia Chichimecas y allá fue donde localizaron a las personas oficiales. Erick Fuentes, bienvenido. Ustedes llegaron hacia allá. Una persona, bueno, dos personas venían graves. Cuéntenos cómo estuvo la situación allí. Muy buenas tardes. Fuimos alertados al teléfono 122 y de cabina central nos destacaron a lo que es la aldea Chichimecas. Nos dijeron de que había una fuga de gas. Al llegar al lugar se constató de que se trataba de un cilindro de acetileno. Estaba completamente vaciándose y provocó intoxicación por inhalación en las personas que se encontraban cerca. Trasladamos al Hospital Roosevelt en la unidad 30, 136 y 1156. Trasladamos a un total de 20 personas a lo que es el Hospital Roosevelt. En ellas van incluidos adultos y niños que tenían bastantes severos síntomas de intoxicación. Así también, oficial, importante también mencionarlo. Ustedes también sufrieron intoxicación a causa de poder trasladar a las personas. Sí, efectivamente. Gracias a Dios estamos bien con mi compañera, pero sí estaba bastante fuerte el gas que estaba en el ambiente en lo que es la aldea Chichimecas. Bendito sea Dios, estamos bien con mi compañera y logramos trasladar a las personas hacia este hospital. Muchas gracias, oficial, por esta información. Y pues lamentablemente ellos también sufrieron algún tipo de quebranto por inhalar este tipo de gas. Asimismo, importante también mencionar la identificación. Vamos a mencionar incluso nombres de pequeños para que tengan las personas conocimiento de quiénes son los que están acá. Por si alguna causa, por ejemplo, son vecinos o son familiares, para que tomen en cuenta esta información. Hasta el momento tenemos la identificación de Elías Rafael Osoy Vázquez, de 6 años, Kimberly Suseli Polanco, de 8, Josué Alejandro Pérez, de 5 años, Evelyn Polanco, de 17, Jonathan Josué García, de 20, María Isabel Ramos, de 42, Omar Nájera, de 9 años, Leonza Valenzuela, de 62, José Rodrigo Nájera, de 35, Melanie Cambrán, de 3 años, Andrea Cambrán, de 10, Naomi Nájera, de 15, Mercedes Nájera, de 31, Catherine Osoy, de 19 años, Nelly de León, de 38 años. Así también, en estado delicado, fue ingresado Wilber Elías Pérez Orozco, de 21 años de edad. Él era la persona que estaba manipulando este cilindro, estaba haciendo trabajos. En este caso, pues fue una de las personas más afectadas. También se ingresaron ya por último a Carlos René Polanco, de 36 años, y Gerson David Osoy, de 17. Ellos son los que fueron trasladados por los bomberos voluntarios hacia la emergencia del hospital de adultos del hospital Roosevelt, también al área de pediatría. En este caso, pues son 13 adultos y 7 niños. Sin embargo, también de parte del centro de salud local, llevaron hacia el hospital de Amatitlán pacientes, lo que da como total 26 personas intoxicadas por gas acetileno desde Chichimecas. El hecho sucede en la primera avenida, segunda calle de la zona 1 de Chichimecas. Es lo que se menciona aproximadamente, para que usted tenga en cuenta cuál fue la magnitud, aproximadamente fue una cuadra la que llegó la fuga de este gas y lo que produjo la intoxicación de varias familias que se encontraban ya en esos lugares. Así que tome usted en cuenta esta información. Los bomberos voluntarios indican que posiblemente podrían haber más personas en el lugar, ya que otras corrieron hacia los cafetales cercanos para poder alejarse de ese olor. Aproximadamente, para que también tenga otra idea, es un olor parecido al cloro, algo muy fuerte que le da un picor en los ojos y en la garganta, pero las personas que están más cerca son las que más resultaron heridas. Por lo cual, pues ya bomberos voluntarios les prestaron primeros auxilios y los trasladaron ya acá a la emergencia del Hospital Roosevelt. Con esta información, con imágenes de Cristian García, regreso con ustedes al estudio principal. Cuando hablamos de una fuga de gas, habitualmente hablamos de una fuga de gas propano y estamos hablando de que es un producto que cualquier guatemalteco puede tener en su vivienda o su negocio. Sin embargo, en esta oportunidad, Mabel, estamos hablando de gas acetileno. ¿Qué tipo de lugar era donde ocurrió esta fuga? ¿Es una empresa industrial? ¿Qué es lo que estaban haciendo con ese gas? Claro que sí, Alan, vamos a consultar acá a la oficial. Ella estuvo de cerca en este punto. ¿Usted observó era algún lugar en donde estaban soldando? ¿Pero era una empresa, era una casa? Cuéntenos, oficial. Y según nos dimos cuenta, era un domicilio, una casa particular, pero que se manipulaba a chatarra al parecer en el lugar y según indicaron estaban desarmando el cilindro y fue lo que provocó la fuga. ¿Y el cilindro todavía tenía gas? Sí, todavía. Pensaron que estaba vacío y la sorpresa es que todavía tenía acetileno. ¿No estaban haciendo entonces trabajos de...? No, al parecer estaban desarmando el cilindro. Muchas gracias, oficial Rosa Solís. Bueno, ella llegó hasta este lugar, Alan, y por eso ella es la voz pertinente para poder mencionar esto. Entonces, es un domicilio en el cual aparentemente venden o comercian chatarra y estaban entonces desarmando este cilindro de gas acetileno. Según ellos, pues estaba vacío, pero totalmente todavía tenía residuos de gas y esto fue lo que produjo al momento de que intentaran cortar el cilindro que produjera esta fuga. Por lo cual, al menos son 26 personas las que resultaron intoxicadas, de las que han sido trasladadas hacia centros asistenciales. Aparentemente, en los cafetales todavía hay más personas y otras que también se están tratando algún tipo de intoxicación menor desde sus viviendas. Esta es la información, Alan, con la que nosotros regresamos al estudio principal.